¡Suscríbete al canal! 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 La ofensiva se lleva a la gloria Pero la defensiva gana el juego Acepto dinero, oro ¿Tú abriste eso? Sí ¡Todos al suelo! No acepto cheques personales Y hay una regla Lo que usas, lo compras ¿Entendiste? Atención todos Él es Delta Uno Sigan trabajando Él es el señor Yamir Y nos informó que Stavros aparecerá mañana en la tarde En un lugar cerca de aquí En una feria ¿Quién es mi tirador? Seré yo, señor ¿Sabes usarla? Está modificada para disparar dardos tranquilizantes Puedes matar a un hombre a 180 metros Con esto puedo matar hasta una mosca Es una anaconda Piérdelo de vista Y te atacará por la espalda Cuando veas a Stavros Ve a tu posición Solo tendrás un tiro Dos dardos matan a un hombre Tres a un rinoceronte Pero a Stavros lo queremos vivir ¡Vocas! 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 No, no quiero eso. Mejor deme dos helados. No, no quiero eso. Ron Baker, los demás esperen. Enterado del taulo. Qué noche. Aunque solo tomará 30 minutos. Esto va a ser muy fácil. Está de mi lado y lo tengo en la mirada. Lista para disparar. No es Stabros. No es Urdo. Stabros es Urdo. Señor. Que no es él. El conductor. Encuentren al conductor. Vigilen las salidas. Pasen, pasen. Vengan a verlos. Pasen. Lo tengo. Es él. Junto al tigre. ¿Quién es ella? Esconde algo. Tal vez una bomba. No lo creo. Ya lo tengo, Delta Uno. Delta 4 y 5 en posición. Listos. Delta Uno. ¿Qué está esperando, Delta Uno? Estamos listos. Delta Uno, espero su orden. Lo tiene en la mira. ¿Qué está esperando? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo siento, amigo. ¡Fuera de aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 hacer era salir a montar en su poni los domingos. Amaba montar ese caballo. Y el caballo extraña a mi hijo. Soy un profesional, Quinn. He matado, y he matado mucho. Pero la mayoría de esos bastardos merecían morir. Pero mi pequeño hijo tenía seis años. Mi pequeño hijo tenía solo seis años. Y tú tienes que pagar por eso, Quinn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrenamiento avanzado. Explosivos, rastreos, perfiles psicológicos. Especialidad, antiterrorismo. Última misión. Capturar a Stavros. Segmento de video A-19. Misión no lograda. El agente Quinn tuvo una clara oportunidad para hacerlo. Pero el blanco alfa escapó. Fue sentimental. Los agentes sentimentales no son confiables, pero debido a sus destrezas fue asignado a la colonia. Si no desea cooperar, señor Quinn, tiene una alternativa. Los gases no duelen y son efectivos. De hecho, ya está muerto. Eso es lo que a su esposa y a todos se les dijo. Si desea vivir, solo ponga su pulgar sobre el sensor que está junto a la pantalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Identidad confirmada. Gracias, señor Quinn. ¡Jack! Veo que has decidido unirte. Alex Goldsmith. ¿Eres tú? Estás muerto. Desde hace seis años. ¡Dios! ¿Hace seis años? Increíble. Ven conmigo. Algunos amigos quieren verte. ¡Caballeros! Vengan a ver al famoso Jack Quinn. Me gustó verte, Quinn. Moshe Levan. Tú moriste en Líbano. De hecho, Beirut. Todo el mundo aquí son agentes. O exagentes. O exenemigos. Somos muy valiosos para matarlos y muy peligrosos para ser libres. Bienvenido a la colonia. Quinn. Está... Tranquilo, tranquilo. Lo entiendo. Creí haberlo matado en Tosla. Parece que no del todo. Detesto a ese hombre. Jack, debes usar esto todo el tiempo. Es muy simple. Es parte localizador y parte reloj. Te dice dónde estar y cuánto tiempo. Cuando escuches la señal, debes responder. Somos una sociedad, Jack. Estamos enlazados a las bases de datos de todas las policías del mundo. Analizamos los incidentes terroristas y recomendamos formas de responder a los gobiernos. Somos la última línea de defensa contra el terrorismo global. Y nadie sabe que existimos. Ahora, ¿qué hay en el menú para hoy? Lo que ves es la destrucción de un 747 que volaba de San Francisco a Seúl, Corea del Sur. El generador de imágenes interpretará las señales del lugar donde cayó. Ponte esto. Y apoya tu mano todo el tiempo. Atención, tenemos una transmisión de Washington, D.C. Daré una breve declaración del secretario respecto a esta tragedia. Pero no contestaré ninguna pregunta. De 126 pasajeros que iban a bordo, no hay sobrevivientes. La CIA reporta que fue derribado por norcoreanos en un ataque terrorista deliberado. El secretario de Estado apoya esto y más tarde rendirá un informe sobre nuestra respuesta. Los coreanos niegan ser los culpables mientras el presidente consulta a sus aliados. Jack, que tú seas útil aquí depende de tu habilidad para analizar la información durante momentos de crisis. A eso se dedica nuestra colonia, Jack. Gracias. Explotó por una falla interna. Fue rápido. Se fue. Interceptamos la transmisión de la grabadora de la cabina del vuelo 277. Pacífico Centro. Tengo algo de tráfico al frente a 329. Vaya, vaya. Esto no se ve bien. ¿Los coreanos con esa tecnología? ¿Alguien tiene otra opinión? No. ¿Nadie? No. La verdad no tengo la menor idea. El análisis confirma el reporte, Moshe. ¿Qué opinas? No estoy seguro. El secretario de Estado... Mintió. ...dijo. Debe estar omitiendo algo. ¿Eh? Deben saber algo acerca de la causa. Examinemos la imagen del satélite. Deténla ahí. ¿Qué es eso? Es una sombra. Bien, señores. El rastreador. No, es un caza americano. Reconstruya la simulación incluyendo esa nueva posibilidad. Si pasó muy cerca, los sensores no lo detectaron. Los coreanos vieron al caza en el radar. Pero le dieron al de pasajeros. Los americanos usaron... ...el Jumbo Jet para recabar información sobre sus armas. Engañaron a los coreanos para espiar su base militar. Interesante. Bien hecho, Jack. Lásers submarinos. Lásers. Están a un metro bajo la superficie... ...y esos rayos destruyen todo lo que tocan. Que matan los lásers o las corrientes. Pensaron en todo, Jack. ¿Alguna vez alguien ha escapado? ¿Alguien? Nadie. Lo intentó un tipo llamado Bryce... ...antes de que instalaran los lásers. Al tipo lo mataron a las 48 horas. Su guardián lo eliminó. Cada residente tiene un guardián y no lo conoce. Los guardianes tienen que observar todas sus actitudes, conductas, producción y ese tipo de cosas. Si un residente escapa... Su guardián lo sigue para eliminarlo. ¿Y este lugar, cómo han logrado ocultarlo? Con ciertos aparatos, es virtualmente invisible. Su guardián lo sigue. Su guardián lo sigue muy grande. ¡Suscríbete! ¿Just por aquí! Hola, Katherine. Katherine. Hola. Espero no interrumpirte. ¿Podemos hablar? Sí. Soy Maretta Fiorelli de la Galería Luna en Roma. Te llamé hace una semana. Te tengo noticias. Queremos hacer una exhibición de tus esculturas. Sé que estás sorprendida. Además, te enviaré un boleto de avión para que vengas. Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. Bueno, al regreso continuamos. Vamos a llegar al fin. Quedamos de acuerdo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias, señor Quinn. Permanezca en contacto hasta que se le indique. ¡Dense prisa! ¡Rápido, hay que engancharla! Todo listo. ¡Nos podemos ir! ¡K ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ah, claro. Es muy generosa, pero es difícil para mí. ¿No quieres mostrar tus trabajos aquí? ¿Tienes otras ofertas? No, la verdad es que hace cuatro meses que mi esposo... Debe ser difícil, lo sé. Pero tal vez esto abrirá un nuevo capítulo en tu vida. No, el problema es mudarme a Roma. Tendría que vender la casa. Y Roma es muy caro. Te hospedaremos en el Regina. Es muy bonito. Y veré que tú y el bebé tengan la mejor atención que existe en Roma. Conocerás al dueño de la galería. ¿Sabes? Él está ansioso en conocerte. Le vas a agradar. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jack! No. ¿No? Jack, esperamos tu comentario. No es Stavros. Es otro. Yo tuve mi oportunidad con Stavros y fallé. Es mi última deuda no pagada. Ahora él está libre y yo estoy aquí. Tú eras nuestra esperanza. El último agente que considerábamos capaz de atraparlo. ¿Qué sabe él de esta maldita prisión? No estoy seguro. Por eso es peligroso. Las agencias de todo el mundo pagaban sus servicios cuando necesitaban un trabajo difícil. Es algo irónico. Cuando era nuestro aliado, lo creían un héroe. Pero ahora que trabaja para otros, digamos que se ha vuelto indeseable. Temo que tuve que deshacerme de su hermoso cisne. Y me tomé la libertad de doblar el precio. Mi esposo amaba a ese cisne. Decía que era una vaca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo dije! ¡Te dije que podía robarlo! ¿Por qué no robaste uno más grande? ¿Es mejor no llamar la atención? ¿Por eso te vistes así? ¿Qué tiene mi ropa? Parece una zanahoria con arrancadas ¡Oigan ciclistas a un lado! ¡No estorben! Los localicé Están entrando por la autopista a Roma Están entrando por la autopista a Roma Eso confirma la información La esposa de Quinn ahora está en el Hotel Regina ¡Espléndido! ¡Acabemos con esto de una vez! ¿Qué se pasa? ¿Yo no podría hacer una cosa así? ¡Es ingenioso! ¡Ya lo eres! ¡Miren cómo baila! ¡Miren cómo baila! Es por la puerta trasera del hotel ¿Algo para Jack Quinn? Sí señor, aquí tiene Gracias Es por la puerta trasera del hotel Ahí estarán esperándolo a las 4 en punto Te dejaron esto en el hotel, Quinn Bueno, no es una bomba Tal vez sea los códigos Me gustaría que me pagaras Todas esas cuentas son falsas Están vacías ¿Qué dices, Quinn? ¿Por qué me mentiste? Apuesto que la colonia tampoco existe No es sobre la colonia ¿Qué es esto? Un sonograma de mi hijo Stavros lo raptó Tú vuelve, Amberes Tendré tu pago Yo pago mi ceudas ¡Quinn! ¡No me pagues! ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Acaso te interesa? ¿Acaso te interesa? Tú siempre juegas a la defensa, ¿no? Ya no estaré en la banca La mejor defensa es un buen ataque ¿Cierto? Así es Stavros puso las reglas Si seguimos su juego, mi familia deja de existir ¿Es correo electrónico? Será interceptado por todas las agencias de Europa ¿Cuál es el plan? No tengo un plan Pero Stavros no lo sabe Él se basa en lo que cree que voy a hacer Tendrá que asegurarse Y cuando lo haga nos llevará justo a Catherine Atención, fantasmas La fiesta de Halloween de Stavros será en el Hotel Nabona Stavros, mira esto Ah, Quinn es listo Es muy sensible Deberíamos ser amigos Pero ya es tarde ¡Huidad! Te llevaré al hospital Ahí estarás mejor atendida Entegado, estoy en posición Señor, mire esto Estoy bloqueado Esto es un circo, todos están aquí Hasta la Mossad Policía local en esquina Y hasta los carabinieri Santo Dios, hay casa llena Todos controlados Perdón Oye, ve por donde caminas Bien, creo que tu plan no funciona Paciencia, ya vendrá Si quieres ayuda Tengo un hermano ¿Un hermano? Sí, un hermano Trabaja en la capilla ¿De qué regimiento es? No se me hace conocido ¿Y a ustedes? No es No, es lo que quiere ¡Catherine! ¡No! ¿Sabe salgo, Jack? Jamás rompo una promesa. Jamás. Pero no te preocupes. Te enviaré una invitación para el bautizo de tu hijo. Solo viste de negro. A mi esposa, déjala ir. Llévame. De hecho, Jack, creo que mataré a los tres. Aún no los localizo. Tengo a Stabros y a Queen. Sigan a Spitz. ¡A un lado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Empecemos. Jack vendrá. Encárgate de él. No quiero que arruine mi juego. Buenas tardes, padre. Busco a un hombre llamado... Jamás había visto muros así. ¿Qué es esto? Los huesos de mis hermanos. Tú eres amigo del hermano Jazz. Él le ha hecho muchos regalos a nuestra orden. Incluida una computadora que hay que verla para creer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Él es mi hermano Régulo? Y mi hermano Ramulú. Él es mi hermano Quinn. Estos monjes han recabado información de Roma desde hace 500 años. Sus sistemas son muy actuales. Ciber monjes. Es la etiqueta que encontraste. La están investigando. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué están diciendo? El Internet. 27 doctores recetaron este medicamento durante los últimos días. ¿Qué sucede? Es una señal externa. ¿De dónde demonios vino esto? ¿Puedo? Tengo un mensaje. Gracias por la bendición, Jack. Jack. Debe estar por aquí. Vaya, estas antigüedades valen una fortuna. Espiritualmente hablando. Ahora estamos bajo el Eutíber. Esta parte del túnel llega a la isla del Tiberi. Es la única manera de llegar al hospital si no sabe el puente. Y es donde Stavros pondrá a sus hombres. Buena suerte. Sí, suerte. Gracias, hermanos. Adiós. Los veré en Internet. Esperaré tu mensaje. Katherine. ¡Puja! ¡Puja! ¡Sigue, sigue! ¡Puja! ¡Puja! ¡Está atorada! Lo bueno que traigo algo en el bolsillo. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Una moneda, un detonador y un explosivo plástico. Semtex. Así es. Es mejor que el de cinta. Hay que estar preparado. Ya sabes cómo es el trabajo. Hay que estar preparado para todo. ¡Diablos! ¡Falta cable! Preparado, ¿eh? Aguarda. Busca una piedra. Esto será para una buena causa. Con permiso. ¡Uh! ¡Fallé! Necesitas practicar. Odio practicar. Yo jamás fallo dos veces. ¡Ah! ¡Ah! Mi bebé. Mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! Mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! Está en el pasillo. Ya lo sé. Solo dame sesenta segundos. Y mátalas a ambas. Por arriba. Por arriba. ¡Rápido! Cuidado, o acabarás en el hospital Oye un ruido ¿Dónde? Arriba Oye un ruido Oye, no, 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 no Espera Espera Soy yo, soy yo Eres tú, eres tú Vamos Este hospital se ve muy tranquilo Tú encárgate Escuché algo, ahí está Marco, ¿qué haces? En los hospitales nos hace ruido Chilecho Felices sueños ¡No! 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 ¿Qué te han hecho? No, Jack, ella me salvó. Creí que me has muerto. Tranquila. Aquí estoy. Aquí estoy. Tranquila. Está, Bruce. ¿Dónde está? ¿Nuestro hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo sé dónde está. Tú ve por tu hijo. Yo la cuidaré. Gracias. De nada. No. Deja tu arma o no hay fiesta. ¿Sabes, Jack? Así te llamas, ¿no? Apuesto a que no hay una sola noche en que al cerrar los ojos... ...no veas la cara de mi hijo. Te daré una oportunidad para salvar al tuyo. Si ganas hoy, podrás conocer a tu hijo. Pero si no, será mío. Los hombres son fuertes, Jack. Pero un tigre es más fuerte. Ten cuidado, Jack. Podrías pararte sobre una mina. Y sería tu fin. ¡Vete! 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 ¡Win! ¿De dónde salió? ¡Jazz! ¡Los cruces son minas! ¡Los cruces son minas! No, no, no. No, no, no. No quiero que te vayas sin mi bebé. Ahora vuelvo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están bien? Sí, 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 sí Quiero recordar este día en el Coliseo. Dame un recuerdo. Un poco de tu cabello. Ah, y tu camisa. No te adelantes, Queen. Tengo un obsequio para ti. Tal vez mi moneda te dé suerte. Yo no le daré mi cabello, señor Goldsmith. Es un mago, señor Jazz. Ahora me toca desaparecer. ¿Tururú? Sé que me culparán de todo esto. Me pregunto de cuánto será la vida. Un poco, señor Goldsmith. ¿Qué es lo que más me? Yo no diría. Hora, por supuesto. De nada. Noozco. Accent. Decir! ¿Qué pasa nada. Có. Una cena. Toma. Que… Gracias. 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 Gracias.